Hola que tal a todos bienvenido una vez más a su canal cultivo en casa una forma de cultivar mi nombre es Ebelio el día de hoy les quiero enseñar a ustedes cómo elaborar el caldo de ceniza súper fácil y sencillo ya que es un insecticida a base de ceniza agua y jabón el cual podemos utilizar en nuestras hortalizas y árboles frutales para combatir las plagas como lo son los pulgones la cochinilla y los gusanos este nos va a servir también como un fungicida para prevenir el ataque de hongo en nuestras plantas y así evitar que nuestras plantas se dañen para esto vamos a necesitar 2 kilogramos de ceniza totalmente cernida 10 litros de agua media barra de jabón ahorita el primer paso es el siguiente vamos a tener que cernir nuestra ceniza el cual aquí tengo ceniza de madera esa se obtiene por la combustión de leña el cual pues vamos a utilizarla para la elaboración de nuestro insecticida orgánico por acá tengo donde voy a cernir la ceniza ahorita voy a empezar a colocar la ceniza aquí para cernir la de esta manera ya aquí igual voy cerniendo lo que es la ceniza y aquí puede observar que ya he cernido lo que la ceniza esto lo vamos a utilizar para la elaboración de nuestro caldo de nuestro caldo de ceniza ahorita a continuación les voy a enseñar ya el procedimiento que voy a llevar a cabo para poder utilizar nuestro insecticida para esto ya lo vamos a pasar a colocar en una charola donde lo vamos a poner a hervir por 20 minutos con el jabón con la media barra de jabón y los 10 litros de agua ahorita a continuación les voy a enseñar el procedimiento para que ustedes lo puedan aplicar en todas sus plantas que tengan en sus hogares para que puedan combatir todas esas plagas que atacan sus plantas y así pues con este caldo de ceniza ustedes puedan ayudar a fortalecer su planta y prevenirla del ataque de hongos pues ahorita vamos a comenzar pues ahorita a continuación vamos a empezar acá tengo los 10 litros de agua por acá tengo la media barra de jabón rayada ya y por acá tengo la ceniza de madera ahorita a continuación lo que voy a empezar voy a empezar a colocar los 2 kilogramos de ceniza sobre los 10 litros de agua para la elaboración de nuestro insecticida ahí puede ver completamente ya coloque toda la ceniza de madera ahorita a continuación lo que voy a hacer voy a colocar el jabón azul totalmente rayado el jabón nos va a servir como adherente así que vamos a esperar de 20 a 25 minutos a fuego lento y ya vamos a tener nuestra insecticida vamos a esperar que se enfríe y lo vamos a pasar a filtrar de esta manera ustedes tienen que ir removiendo el caldo de ceniza lentamente hasta completar los 20 a 25 minutos ya de allí lo que como les mencioné pues ya se va a enfriar se filtra y la cantidad a utilizar para aplicarlo en nuestras plantas debe ser un litro para una aspersora de mochila de 20 litros es la cantidad que se va a utilizar también podemos utilizar para nuestras hortalizas lo cual la cantidad del preparado de caldo de ceniza es medio litro para una aspersora de 20 litros de agua la aplicación hay que realizarla por la tarde y lo más recomendable es aplicar antes de la floración de nuestras plantas cada 8 o 10 días pues así ya va quedando más adelante les voy a enseñar donde lo voy a pasar a filtrar aquí a continuación vamos a pasar a colar o filtrar el caldo de ceniza una vez que ya está frío para guardarlo aquí tengo ya preparado donde voy a guardar el caldo de ceniza ahorita a continuación voy a pasar ya a filtrarlo de esta manera tenemos que tomar y aquí a continuación vamos a pasar para filtrar para filtrar y así evitar que tape nuestro pulverizador o aspersora de mochila de esta manera ustedes lo tienen que realizar y así lo van a poder guardar para cuando lo vayan a utilizar espero que les sea de gran utilidad este vídeo no olviden seguir la página de cultivo en casa activar la notificación y compartir el vídeo le envío un cordial saludo a todos cuídense mucho y hasta un próximo vídeo